¿Qué es lo que se habla en términos de éxito, de sentirnos plenos cuando hablamos de felicidad? Mucho de eso desafortunadamente o es equivocado o está incompleto y eso hace que nos quedemos dando vueltas intentando implementar esto, mejorar aquello, trabajar en esto otro. Cuando hablamos de eso, de eso que todos buscamos de sentirnos plenos, de sentirnos felices hay algo que es supremamente importante, esencial y es que si queremos sentirnos plenos es indispensable que sintamos que nuestra existencia tiene significado, tiene propósito que no estamos acá teniendo esta vida en vano. Nuestro esplendor, nuestra satisfacción como seres humanos viene de qué tanto somos contribución valiosa en la vida de otra persona o de otras personas. Mucho se habla de nuestro éxito personal, queremos convertirnos en X tipo de persona o queremos cambiar aspectos personales nuestros que sentimos que no son constructivos o que tenemos algún defecto o alguna limitación y estamos muy enfocados en eso, en yo, en mi persona. Y en esa medida pues buscamos mucho el éxito personal, el logro, aquello que queremos tener, aquello en lo que nos queremos convertir. Ahora, estamos hablando a la vez de contribución y de que para ser plenos necesitamos contribuir. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? Si mucho se habla de éxito personal pero a la vez es de contribución. Y estos dos elementos tienen que ir siempre de la mano para que tengamos esa sensación de plenitud y de verdadero éxito. ¿Y cómo tienen que ir de la mano? Nuestro enfoque inicial tiene que ser en nosotros. Primero porque nosotros no podemos dar de aquello que no tenemos. Ahora, yo veo muchas personas que quieren ayudar a los otros pero no empiezan por sí mismos y eso no es sostenible precisamente porque yo no puedo dar de aquello que no tengo. Ahora, no me refiero en esta conversación a lo material. Digamos que en lo material se hace muy obvio. Pues si yo tengo X suma de dinero no voy a poder ayudar a otros con una suma más grande porque simplemente no tengo. Pero esto viene más allá de lo material. Material es un aspecto, digamos que es un efecto secundario. Pero me refiero más a algo que es más poderoso y es nuestro estado interno. Cuando hablamos de hacer contribución, de dejar huella, de ayudar a otros, hablamos primero de algo que lo haga sostenible. Y sostenible es que tú y yo solamente vamos a tener resultados y resultados positivos en nuestra vida de acuerdo a nuestro estado interno. Entonces, si nosotros estamos en pro de vivir en bienestar, de vivir en plenitud, de tener un estado de serenidad, de claridad, un estado interno constructivo, llamémoslo así, que aporte en pro de. Cuando nos enfocamos en ello, ahí sí podemos ser fuente para otros. Ahí sí podemos hacer la contribución que queramos de manera sostenible. Porque cuando nosotros somos luz para nosotros mismos, podemos iluminar el camino del resto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos en dejar huella como elemento esencial, en ser contribución, en ayudar a otros como elemento esencial de plenitud, tenemos que empezar por nosotros mismos. Fíjate que un ejemplo de esto es el trabajo que hacemos en Coaching de Transformación. Cuando empezamos nosotros en Coaching de Transformación, tenemos que vivir la experiencia, tenemos que despertar a ese mundo de bienestar, de sabiduría interior, que es la base sólida, que es el cimiento para nuestro, llamémoslo así, éxito personal, pero es lo que se convierte en nuestro poder para ser guía para otros. Yo no puedo guiar a otros en un camino que no he recorrido. Es muy difícil intentar ser inspiración de manera sostenible, es decir, para el largo plazo, cuando mi tanque está vacío, cuando yo estoy en modo sobrevivencia nomás. Entonces, por eso es importante, queremos guiar a otros, queremos tener una vida de plenitud, sabemos que tenemos que hacer contribución, tenemos que empezar por nosotros mismos, pero no se nos puede olvidar que ese sentimiento de plenitud es imposible lograrlo cuando solamente estamos basados en el yo, mi logro, mi éxito, mis, 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 mis cosas. No, tiene que ir de la mano el tema personal, con el ser fuente, ser fuente de luz, de inspiración para otros. Cuando hablamos de tener una misión que nos une a todos nosotros, y sé que si estás viendo este video es por algo, cuando hablamos de esa misión de crear un mundo, de inspirar a que todos seamos contribución a un mundo de bienestar, es indispensable que cada uno de nosotros esté viviendo ese camino para lograr el unificarnos a todos, y en pro de eso es que estamos acá. Entonces, confío que este video sea útil para ti, que puedas considerar estos dos elementos en tu vida como fuente de plenitud, y si te ha sido útil, te agradecemos que lo compartas, y nos seguimos encontrando acá. Muchas gracias. ¡Gracias!